Es un placer tenerlos como participantes de esta actividad. A nombre de Mando Mediotorzauti les queremos dar la bienvenida. Pongan mucha atención a las instrucciones que daremos a continuación. Procura mantener despejadas las áreas de salida del lugar. Evita poner carteras, bolsos, mochilas, maletas, kilos, cualquier objeto que obstruya la salida del lugar. Mantener la calma al escuchar la alarma de emergencia. Cuando lo escuches, debes dejar de hacer cualquier actividad que estés realizando. Y lo más importante, no corras para evitar cualquier accidente. Lo primero que tienes que tener en clave es identificar las vías de evacuación. ¿Tú no identificaste? ¡Muy bien! ¡Tú no! No importa. Al terminar el video, el coordinador o el relator te hará las instrucciones correspondientes. Siempre le hagas estar dispuesto a ayudar a personas con dificultades de pasamiento. Dirígete siempre hacia la zona segura. Es importante que vayas ordenadamente hacia la zona que indica tu coordinador o relator. No nos vuelvas al lugar de la actividad. Espera las instrucciones en caso de volver al lugar. No vayas nunca por tu propia cuenta. Si queremos estar bien y a salvo, sé cuidadoso contigo mismo y con los demás. Seamos solidarios. Muchas gracias por su atención y que disfruten de la actividad. Y ahora los invito a silenciar sus teléfonos celulares. Esto es una señal para el respeto con tu trabajo y el de los demás. Cada puesto, una mejor persona. Gracias. Mando medio.